Bienvenidos a Genickstar, estos son 15 datos de Jessica Lucas, esta actriz que dio vida a una de las villanas de Gotham. Nació el 24 de septiembre de 1985 en Vancouver, Canadá. Empezó a actuar a la edad de 7 años, recibiendo su formación por el teatro infantil de artes. Participó en obras de teatro de producciones locales, que fueron Blancanieves y Los Siete Enanitos, La Cenicienta, La Ratonera y Medley Music. Ha aparecido en series como Melrose Place, Ediemon, Kult y Gotham. Su participación en la serie Ediemon hizo que voltearan a verla como uno de los rostros más prometedores de su parto. En el cine ha aparecido en películas como Ella es el Chico, Esta Abuela es mi padre y en Cloverpeer, que fue un éxito en taquilla. Fue parte del reparto de CSI Crime SN Investigation, como Ronnie Like, sin embargo el personaje fue eliminado sin explicación. Protagonizó el video musical del sencillo de cosplay llamado True Love. Tiene ascendencia afrocanadiense por parte de su padre. Su género de películas favoritas son las de terror. El 27 de abril de 2017 anunció el compromiso con el chef Alex Germasek. Además de actuar también canta. Lo que hizo en la película Esta Abuela es mi padre y le gustaría cantar más, aunque solo en el cine o en los musicales, ya que no quiere una carrera musical. Le gusta mucho visitar museos, viajar a algún lugar o ir a una obra de teatro. No le gusta salir de fiesta a clubs y el lado deslumbrante de Hollywood. Algo que no haría sería el modelaje, ya que no le parece interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!